¡Hola, hola! Muy buenos días, mis chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis chicos bellos? ¿Cómo amanecieron? Por aquí nosotros nos estamos levantando y yo estoy súper enferma. Enferma, de la gripa. Tengo mucha gripa. Chava y Mateo y Damaris están bien, porque se acuerdan que una vez les habíamos dicho que nos habíamos enfermado los tres, pero pues ya ellos se aliviaron. Y yo también me había aliviado, pero ahorita pues otra vez me volvió a dar. Y esta vez sí me dio más feo, porque tengo mucha gripa, me lloran mucho los ojos. Y esta cruel, chicas, está muy feo. Ojalá y no enferme a Mateo otra vez. Ni a Damaris, ni a Chava. Ojalá que no los enferme. Pero bueno, por aquí andamos. Ya me ando listando yo con las cosas, porque voy a cambiar a Mateo, porque vamos a ir a la escuela, voy a llevar a Damaris. Bueno, también Chava nos va a acompañar. Vamos a ir a llevar a Damaris a la escuela. La vamos a dejar ahí y vamos a ir de nuevo a comprar medicina. Pastillas, yo le tengo mucha fe a las pastillas esas que me tomaba. Yo tomaba XL3. Perdón, eran contacts, pero en esa tienda no encuentro contacts. Y yo le tengo mucha fe a esas, pero voy a comprar las que compré la otra vez, que son XL3, las azules. Esas como que me aliviaron. Y pues le digo, Chava, hay que ir a comprar otra vez esas pastillas, porque yo sé que me van a aliviar. Y cuando uno tiene fe, pues uno se alivia, ¿verdad? Así que pues vamos a ir a llevar a Damaris ahorita a la escuela. Y después vamos a ir a comprar medicina para mí. Así que pues ahorita les digo, voy a cambiar a Damaris y voy a cambiar a Mateo. En toda la calle. Como este, policía que está aquí, me venían de decir eso. No sé, miren chicas, cómo está la carretera, llena de hojas. Y cuando veníamos caminando con Damaris, pues eso es lo que hace que se estanque el agua. Todo aquí se estancó. Ajá, todo ahí. Vamos a ver, ahí hay todavía. Sí, todavía hay agua. Mira. Uy, estaba más. Pero esos son los cochinos, porque deberían de mover las hojas de donde está el drenaje. Ah, la catarilla. Ajá, donde se va el agua. Para que se vaya el agua y no esté ahí tapado y se haga más el charcotote. Y toda la calle de la escuela. Sí, toda esa avenida para acá. Sí, lo que pasa es que no hay personas que ponen el ejemplo ahí. Ajá, no hay nadie que se haga limpiar o quitar las hojas. No es que me voy a venir al rato a limpiar. Ajá, ajá, ajá. La chava. La pasas. Cuando estén en mi casa, me voy a venir con la bici supladora. ¿De verdad? Sí, se vienen con la supladora a limpiarles. Este, chicas, ya venimos acá a la escuela de Amaris. Y no traigo el cinturón. Y miren, y ni yo tampoco, ahorita me lo voy a poner. Y miren, me traje mi té de Teraflu. Ya, pues ya vamos a llegar aquí a la escuela. Ya como quiera, ya. Ahorita, ahorita nos lo ponemos. Ahorita ya pa' qué. No, pues ya pa' qué. Estamos aquí en la escuela. Estamos entrando. Ajá. Ay. Este. Oye, vamos a dejar a la princesita aquí. A que le eche ganas a estudiar. Ya le hago así. Ya le hago así porque la papá ya, ya, ya. Ya no la puedo esconder por ningún lado. Ay, chava, te digo, pues. Ya viento. No, ya, ya estoy. Ya estuvo. Dice que se me va a poner las pilas. Y ahora sí me voy a poner las pilas. A ver quién se pone con él. Sí, me voy a encontrar una seguidora ahí. Para que me eche la mano. Ajá, para que se motiven. Uno al otro. A ver quién baja más. No te motivas nada. Ay, no. Pues yo. Pues tú estás flaca, por eso no te importa. Ay, chava. Sí, pero quiero bajar más. Sí, nomás te embarazaste y me chingaste a mí. ¿Qué razón? Ya, ya, yo creo que es hora, ¿no? Ya. Ya, vámonos. ¿Ya? Bueno, vamos, sí, chicas. Ahorita los miro. ¿Qué es lo que pasa? Mis chicas, pues andamos por acá. No estoy llorando. Así me trae la gripa. Sí están llorando. No, así me trae la gripa. De verdad que estoy tan enferma. Ahora sí que voy a cantar la canción de... Ando, que me lleva. Ustedes ya saben. Este, pero sí, me siento bien enferma. No puedo estar así un rato hablando porque me lloran los ojos bien feos. Este, y pues andamos por acá. Ya dejamos a la damaris en escuela. Este, nos vinimos a almorzar. Ustedes saben que cuando chava está conmigo me invita a almorzar. Y pues andamos por acá queriendo almorzar ya. Vamos a almorzar chivito. Chivito para este frillazo, chicas. Chivito ladrador, chicas. Y esta hoja, el caldito calientito de chivito. Y pues estamos aquí esperando que abra. Yo creo que ya abrieron. Ya abrieron porque ya no abrieron. Vamos a ir a almorzar. Este, y después de aquí pues vamos a ir a comprar la medicina. También lo que está chava haciendo ahorita para mí es ponerme una maquinita que se le pone el vapor del... Vaporú, ¿verdad amor? Se le pone vaporú el líquido. Se le pone el líquido. El líquido de vaporú. Vaporú y hace vapor. Y hace vapor. ¿Cómo se dice este? Vaporiza todo el cuarto cuando me lo pone. Arregla el aire también. Ajá, arregla el aire. Arregla el aire. Filtra el aire del cuarto. Filtra el aire. Así que se te aguayan todos los motos. Se destape la nariz. Pues eso es lo que chava está haciendo ahorita. El de ponerme esa maquinita. Yo creo que ustedes ya saben nada. Si ustedes me siguen desde un principio, desde que yo abrí mi canal. Bueno, más o menos por ahí. Una vez nos pusimos bien enfermos también y compramos esa maquinita. Y entonces pues esa todavía la tenemos. Y ahí le ponemos las gotitas de vaporú. Y eso es lo que me ayuda en las noches a respirar más a gusto. Y no tengo mi nariz tapada. Pero ya se nos acabó el líquido y también vamos a comprar. Así que pues eso es lo que me está ayudando ahorita. Pero quiero comprar mi medicina, chicas. Como ya les dije hace ratito, las pastillas XL3. Esas me ayudaron en otra vez. Y pues esas son las que voy a comprar ahorita. Porque las Contax aquí no las venden. Y voy a comprar XL3. Para que me vuelvan a ayudar y me alivien, chicas. Entonces no quiero estar enfermo así. No quiero. Y pues a nadie le gusta, ¿verdad? Estar enfermo. Sí, quiero. Así que pues miren acá. Tengo mi monito de peluche. Pero pues no se los voy a mostrar. Pero pues ya nos vamos a ir a almorzar, chicas. Ahorita las miramos. Ahora ya estamos acá. Ya estamos acá sentaditos. Este amor, les saludamos a las chicas. ¿Veis chicos? Bueno, fíjate a las chicas, chicos. Ay, qué guapo. Miren, estamos acá. Donde vinimos a la otra vez a comer fibra. Y está bien bueno aquí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Gracias, chiquita. ¿Se va con la chiquita? No, un saludo, te quiero a... ¿Es frenta? No, es frenta. ¿No tienes frenta? ¿Morenta? Sí. De hecho, me lo mando. Me gusta la morena. Ya le traemos el café de huella. Sí, claro. ¿Sí? Está bien chiquita. Gracias. Ya hicimos nuestra orden. Ya queríamos nuestro platito de virgen de chivo. Ya nos lo voy a dar a ver ahorita. Esto no es súper morena. No, ¿verdad? Esto es súper bebocado. ¿Qué te pasa, chicas? Sí, sí, es cierto. Ay, Dios. Miren, ya nos trajeron la birria de chivo. Ahora le vamos a poner cebollita. Esta es birrecita de chivito ladrado. A mí me gusta con mucha cebolla. Sí, oye, que te pánzala así. Pásame mi cilantro. Mi cilantro. Ajá. Pedimos unos platos, chicos, porque los grandes están muy grandes. Y con estos no es que es suficiente para llenarnos. Pero, pues, miren, ahí está. La dieta de hoy, chavo, que quería hacer dieta. Pero sí, sí estoy a dieta. Que quiere bajar su... Estoy en la C-diet. ¿Alguien la ha escuchado? No, ¿qué es eso? O you can see it. Bueno, chicas, vamos a almorzar. Provechito, miren, acá están las tortillas. Ay, Mateo, ya va a empezar. Así que, pues, provecho. Oh, my goodness, también buenas. Mira, nomás qué nervios, ¿verdad? Me las dieron. Sí, y era de nervios, ¿no? Querían nervios. Miren, ya estamos comprando las... 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 ¿Qué? Empanadas. Te dije, te dije. El chavo ya rápido lo anda comiendo. Quien llega le compramos y quien llega comemos. Ajá. Ya compramos el queso, miren. Por eso nos gusta venir aquí porque hay queso, hay empanadas, hay todo. No, el arroz se hace de boca chiquita. No, estoy llena, estoy llena. Ahorita llegando al carro se las chinga. Sí, me voy a comer un pedacito, pero ya en el carro ahorita no. Ajá. Mientras vamos a estar aquí hasta que ya se termine su café. Con un cafecito de café de día. Está rico. Ya estamos por acá, vamos a comprar la medicina. Gracias, jefe. Te voy a grabar los pies mejor. Para que ya no salga. Aquí. Aquí está todo lo de medicina. Y te vamos a dar. Vamos a agarrar el cifriolito para el niño. Las X, el otro, las que están allá. ¿Y para el niño? La Advi. ¿Advi? ¿Quieres que llevemos colita? Sí. Me encanta la colita. Cocido, pues. Cocido. Ay, el chavo, ¿cómo lo ven? Yo no me quedo grabar así porque me veo tan enferma, mis chicas. Pero bueno. ¿Va a ser el cocido? ¿Necesitas chayote y qué más? Chayote, papá, tengo en la casa, calabaza. Si quieres calabaza y ponerle zanahoria también. Calabaza tienes en la casa. ¿No? No. Bueno, vamos a hacer un cocido. ¿Tienes zanahoria? Un cocido de res. ¿Tienes zanahoria? Sí. Nomás chayote, chavos chayote. ¿Dos? Ajá. ¿Te ves? Sí. A ver, ¿qué me busco de acá? Ay, no. ¿Está vas a hacer? ¿Está echa nomás unas, dos? Bracanitos, ¿no? Tengo chiles verdes. Tengo cilantro. Tengo papas. ¿Qué más? Vamos a hacer. Madre de Dios. ¿Qué más? Ay, gracias. Voy a llevar poquitos porque me hacen falta. Miren qué bonitos están. ¿Cuánto? Pide primero una colita y después pides poquito ya. Si quieres. Dame todos los pedacitos que estén ahí enfrente. Chiquitos, los más chiquitos. Esos, así lo que sea y... ¿Me das algo más? Sí, me das otra libra de revuelto. A ver qué te pasas con los pedacitos. Con los pedacitos más chiquitos de la colita. Más chiquitos de la colita. Ese es revuelto. Bueno, sí. ¿Oh, sí? Sí, sí. Y no nos dejan escoger. Oh, ok. Yo te digo que los escoges, pero a ver si te pasas la mano para acá. ¿Qué le puede ayudar? Es que yo le pedí un revuelto y dijo que no lo puede escoger, ¿verdad? Pero este son puros pedazos de carne. Si es cocido revuelto debería de tener huesito o algo. Y le digo a la señora que si puede agarrar de este lado. Dice que no, que solamente lo va a agarrar de allá. Y si te fijas no hay un pedazo de carne. De cosido. De colita. O sea, no hay ni colita, no hay ni hueso. Es puros pedazos de carne. Si está revuelto debería de estar revuelto. Y le digo a la señorita que ¿por qué no me lo agarras de acá? Y me dice que no puede. Ah, gracias. Ya llegó. Gracias, Lina. No, lo que pasa es que yo le pido cosido a la señorita y me dice que no lo puede escoger. Perfecto. Pero cuando yo he revuelto, he revuelto. Esto es que me está dando puros pedazos de carne. Le digo que ¿por qué no lo agarra de acá? Y dice que no puede. Que solo lo puede agarrar de aquel lado. ¿Más de? ¿Perdón? Ocupo dos. No, pero primero escúchame. Porque si tú me dices que no lo puedes escoger perfecto. Si yo te pido cosido y he revuelto. Debes de revolverlo bien. Porque aquí hay puros pedazos de carne. Gracias. Ponle unas tabelitas. Así, perfecto. Que sea todo revuelto. Pues no nomás pura carne. Ajá. Todo bien. Gracias. Y disculpa, disculpa el... No, vengo con él. Gracias. Gracias. Mis chicas bellas, pues ya nos vinimos de la carnicería. Y como pudieron ver, chavos se da un agarre con el señor de la carnicería. Lo que pasa es que estábamos pues comprando este colita. Cocido. Colita de cocido. Colita de cocido. Básicamente se le dice así, ¿no? No, no es colita de cocido. ¿Qué? Carne de res. Se llamaba, se llamaba cocido mix. Sí, pues es colita de res. Pero compramos colita de res y aparte es... Mixto. Mixto, es... ¿Cómo se llama? Cocido. Cocido, mixto, cocido, pues. Y era, pues así, era revuelto. Revuelto, ajá. Y la señora que nos atendió, pues... Solamente nos dio... Pura carne, no dio hueso. Ajá. Y yo les dije que me dieran del otro lado, que la agarrara del otro lado y dijo que no la podía escoger. Así es. Este, pues sí. Nos dio pura carnita. Así nosotros le digo, chava, mira, hay pedacitos de colita de res más chiquitos. Yo quiero de esos. Y dice la señora, no, es que de eso no les puedo dar. No puedo estar escogiendo porque es mixto. Es revuelto, le digo yo. Pero de todas formas, aunque sea revuelto, pues que nos dé de donde queremos, ¿ah? Que nos diera. Ella nos quiso dar de donde ella quiso agarrar. Y nos dio así, nos agarró así con la mano. Y pura carne nos dio. Y casi carne, pues no nos gusta a nosotros, ¿ah? Nosotros queríamos, pues, revuelto. Pues íbamos a hacer un cocido. Ajá. Vamos a agarrar puros pedazos de carne. Pues pedazos de carne yo no hubiera agarrado revuelto. Y luego están bien secos esos pedazos de carne. Y pues hasta que no, chava, habló con el manager ahí. Y ya el señor, pues ustedes lo miraron. El señor ya nos dio, sí nos dio como chava quería. Y ya, pues ya así pasó la cosa. O sea, pero ay, no, yo creo que le digo a chava a esa señora como que no, no le dieron de almorzar. Porque así como que no, no nos quiso atender muy bien que digamos. No, no nos quiso atender. Y no nos atendió. Nos atendió como ella quiso. Ajá. Le pide revuelto y te da pura carne. Le digo, cabrón, pues si yo la voy a pagar. Sí. A mí dame lo que yo quiero y yo la pago. Al cliente lo que pida. Sí, pues si ella lo va a pagar porque me da lo que ella quiera. Ajá. Ay, qué cosas, mis chicas. Con estos hombres de la carnicería. Y con chava. Este, y pues estuvimos comprando más colita de res como les comenté. Y ese revueltillo. Y compramos más revuelto porque estamos pensando invitar a los compadres que se vengan mañana. A que se echen su platito de cocido. A ver si les gusta como yo lo preparo. Pero yo sé que sí porque a chava le encanta. Así que, pues, ese caldito de res lo vamos a hacer ya el día de mañana. Así que, pues, por el día de hoy no sé qué vamos a hacer más tarde para comer. Pero ya mañana va a ser el caldito. Así que, pues, nada, mis chicas. Ya estamos llegando aquí a la casa. Miren, el cinto se me desabruchó. Pero ya estamos llegando aquí. Este... Ay, mi apoya se despidió. Ya quiere hablar. Ya se les iba a platicar que ya el día de ayer le dimos un poquito de plátano a Adamateo. Y le encantó. ¿Verdad, amor? Sí. Como que... Le hacías de primer tú como que no. Y ya después me agarraba la mano para que le diera más y más. ¿No? Y pues sí, sí le gustó. Qué bueno. Y pues ya le vamos a empezar a dar así como cositas pues que sean suavecitas para él. Como plátano, dale y como chichitos de tortilla y así. Ya pues yo creo que también los gerbers también lo vamos a estar dando ya. Mira que como un pedazo de chile ahí. Mira que como un pedazo de chile ahí. ¿De qué? ¿De chile? Un taco de queso con un chilito en la otra manera de darle. Un taquito de quesito. Oye, papá, tu papá ya te quiere meter el chile. Digo... Ya quiere pues que come chile. Que muerdan, no se vayan por otro lado. Este, pues sí, chicas. Ay, ya llegamos aquí a la calle donde me da estrés. Miren nomás. Miren nomás cómo se ve. Miren, les voy a grabar para que vean cómo se ve la cartera. Bien sucia de hojas. Miren nada más. Esta es la calle que me da estrés. Diría la comadre. Ay, a mí me encanta. Porque si ven a las orillas puras hojas y los árboles pudieran también pelones. Miren nada más. Ay, no. Y es que es una calle principal, ¿no? Sí, pero pues estamos pues en... Ya está haciendo aire. En esa fecha del otoño. Ay, mira mi amor, está bien asoleado ahora, sí, te toca barrer. Creo que las vecinas de acá ya se están yendo también. ¿Sí? Pues ya llegamos, chicas, estamos aquí. Gracias a mi Dios. Qué buenos. Bueno, ya estamos aquí, chicas, en mi casita, en mi dulce hogar. Este. Por acá les voy a mostrar a la princesa. Que miren nada más cómo tiene de tiradero. Hace un destrozo la princesa. Ay, no. Tengo mucho que hacer. Ahora sí tengo mucho que hacer. Miren por aquí el cochinero que tengo. Ay, no se diga por allá en la cocina. Está feísimo. Mucho que hacer, chicas. Y así como me siento yo, no tengo ganas de hacer nada. Yo ahora solo lo que quiero es como irme a acostar y estar ahí un ratito. Pero con mi bebé chiquito, que tampoco no me deja, imposible que me vaya a acostar. Así que pues mejor me voy a poner las pilas y me voy a poner a limpiar. Para tener mi casa limpiecita. Y sentirme más a gusto yo. Eh, amor, se nos olvidó comprar el vapor. No. Luego compramos el líquido de vapor. A ver si ya más tarde, cuando veamos por la masa de la escuela, pasamos a comprarlo. Bueno, chicas. Pues me voy a poner a limpiar. Ay, discúlpenme. Así como estoy el día de hoy. Discúlpenme por salir así. Pero qué más le puedo hacer, ¿verdad? Qué más se le podía hacer más bien. Bueno, pues nada. Me voy a poner a limpiar. Y se las va a tener un montón de cosas. Las empanadas. Pero, mmm, están buenísimas. De coco. Compramos una de coco, una de cajeta. Y una de arroz con leche. Así que pues nada. Ya más tarde te las miro. No voy a poner así que hacer. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No lo tengo más corto. No lo tengo más corto, no lo tengo más corto, no lo tengo más negro. ¿Por qué será si a las mujeres les gusta tanto? Ese enemigo te casa de moda de hace tanto. Ese enemigo te casa de moda de hace tanto. El bigote, el bigote. Y vamos a la pelea Y vamos a la pelea Yo vi una culera, mirándose a mí Yo grité Y vamos a la pelea Mi chicos bellos, pues ya terminé mi quehacer Qué bueno, así toda enferma Pero terminé mi quehacer Todo creñuda Este, no les mostré Hoy no les quise grabar mi quehacer Solamente pues un poquito de los trastes Pero ya terminé Ya tengo todo bien limpiecito Miren por acá Mi cocina está limpiecita Por acá pues los trastes que quiero que se escurra Para acomodarlos, pero ya quedó limpiecito También por acá Limpiecito Ahí puse mis donas en el comedor Porque quiero estar las pellizcando A cada rato que pase Este, y pues por acá Mi sala, mis chicas Mi sala ya quedó también limpiecita, miren Limpiecita Y también los cuartos Les voy a mostrar Porque dicen, tú siempre Muestras nada más la La sala y la cocina Nunca muestras los cuartos Miren también por acá El cuartito de la madre ya quedó limpiecito También lave los baños Lave las tinas Este Y pues por acá está mi cuarto Miren No más que ahí tengo las cobijas Porque ahí las pongo Detendido de chavo Todavía sigue durmiendo en el suelo Chicas Porque Él ya se había Puesto bien Y Ya le iba a decir yo Súbete con nosotros a la cama Pero me enfermé yo Y ahora pues Le tocó dormir En el suelo todavía Ahí se va a quedar en el suelo Yo creo hasta que me alivie Porque no se quiere enfermar Bueno miren Les voy a mostrar Lo que compramos Pues en la tiendita Que ustedes ya lo vieron Compré medicina Ya voy a Le compramos esta Rubituzí para De Maris Pues para que no se llegue a enfermar ¿Verdad? Y le compramos esta Otra medicina A Mateo La otra que le habíamos comprado Se la terminó Yo creo que por eso No se enfermó mucho Y pues Mi medicina Mi CXL3 Que le tengo fe Y sé que me van a aliviar Compramos Aguacatitos Para el caldito de mañana Compré ajos Bueno les voy a mostrar Compré ajos Por aquí está La colita La colita de res Que les digo Que les digo Que fue la que compramos Compramos rabanitos Compramos calabacitas Cilantro Mateo Uno quiere que hable con ustedes Porque luego uno se pone a llorar Miren Y por acá está El revueltillo La carne Misiada Miren Nosotros Queríamos que La señora le pusiera más De esta colita chiquita Pero ella decía que no Que porque era revuelto Pero ella nada más Nos dio pura carne Y después El manager Nos estuvo dando Pues ya todo bien revuelto Como debe ser No nomás Ahí lo que la señora Nos quería dar No Debe de ser revuelto Por eso se llama Revueltillo Mix Mistiado pues Compramos elote Para ponerle caldito Me compré un aceite Esta virgen Que es el que yo uso Y también uso el de Aguacate Como ustedes ya lo han visto Y compré este que me hacía falta Compré uno de los tomates también Y ya van a los pequeñillos Y con la que agarré Unos chayotes No agarramos capas Y zanahorias Así que ya tenemos todo Para el caldito de mañana Yerbabuena También vendía en la tienda Pero yo tengo mi maceta Llena de yerbabuena Una plantita que tengo allá afuera Está llena encima de yerbabuena Y de ahí que voy a estar arrancando Unos chayotes para ponerle caldito Así que pues nada mis chicas Lo compramos en la tiendita Así que pues nada Voy a tomar unas pastillas Para ver si me ayudan un poquito Porque todavía sigo chidi chidi Con esta virgen Ay lo voy a abrir Me voy a tomar El hombre está peleando Con las hojas Él anda barriendo Ya saben que chaval Le gusta limpiar Él anda barriendo Y vienen todas las hojas de nuevo Ay no Ya te miré Que andabas otra vez Con la sopladora Porque ya las hojas Se habían venido otra vez No, nada más Andaba al internet ¿Sí? Mira ya quedó bien pelón Ese árbol Entre nosotros El frío Pueblo se está chingando ¿Y ahora dónde vas? Pues adentro Ahora por ese lado ¡Vale vaya! ¿Quién está? Se infló la puerta Pues o no lo hizo Y la puerta también se infló Por la mojada Ya no quiere cerrar muy bien Oh my God Era nomás La princesa Sí No hay aquí hacer la princesa Miren chicas Según Chava barrió Bueno sopló Y miren ya Como está otra vez Le digo No hagas eso Amor Es por demás Porque está haciendo mucho viento Pero él quiere soplar Ni modos ¿Qué se le puede hacer? ¿Verdad? Hola Sophie Hola princesa Hace para allá Porque me te pones siempre ahí Para tumbarme Ay mi amor Salud Ay no quiero que te me enfermes Miren nada más Ya me vení por acá Chava ya va a empezar a limpiar Por este lado Que va a cortar el zagatillo Y va a soplar Todo el cochinero De hojas Miren la alberca Tiene hojas abajo Pero está bien clarita arriba Yo creo que ella va a quitar Esa planta ahorita Yo creo Porque ya está muy feita Y también Sí Y también quería quitar La uva No sé si la voy a quitar Oh Ella la va a quitar Ella la va a quitar Ahorita el muchacho Este se va a poner a trabajar Me voy a poner sentando Trabajando Ay los perros te aman Aquí yo me voy a quedar viéndote Y ya terminé mi quehacer Ahora me toca Eh Verte a ti Y descansar Ay princes Descansar Nunca descansas No nunca descanso Acá está miren Que a ver Para churrar los botes A ver si saca para ¿Para qué amor? Para traer gasolina Que apenas trae más gasolina Miren ese arbolito Que está ahí enfrente El que tiene dos bolitas No les puedo señalar Porque traigo a Mateito acá Pero ese ya chava Lo quiere quitar Dice que nada más Va a dejar una bolita La otra La va a quitar Pero no creo que hoy sea Porque ya el bote Se está llenando de basura De hojas Y ya no va a caber Pero esa Esa uva Ya la va a quitar ahorita Miren ya se puso Bien feita Ya pues ya se fue El tiempo Ya ahorita con el frío Todas las plantas Se ponen bien feitas Porque el frío Las quema Las quema muy feo Y Solamente pues Cubriéndolas Con una manta O O plástico Se pueden llegar A salvar Pero si no Se queman bien feo Oye Mateo Está riendo Escuchen a Mateo Porque los perros Están peleando Se emociona Se emociona ¿Qué mi amor? ¿Te dan diversión Las perrillas ¿Te dan diversión? ¿Sí? Oigan Oigan Ay mi amor Ella quisiera Andar allá Con las perrillas Jugando Ay mi amor Quisiera grabar Tu cara Ay Vas a voy a llorar ¿Qué mi amor? Voy a Voy a Chicas Voy a buscar Bien información Porque Estas cositas De Mateito Yo no quiero Que pasen así Yo quiero mostrarles A ustedes Que vean Sus carcajadas Que vean Sus carcajadas De él Voy a buscar Asesoría Con alguien Que me Que me ayude Sobre lo que Me está pasando Aquí en YouTube Para Para saber bien Si si puedo Mostrarle a mis hijos O no Porque me han dicho Que si se puede Pero otros Dicen que no Y pues mejor Me voy a informar Bien Para Para estar segura Y así Poderles subir Pues ya A mis niños Sin ningún problema Pero pues mientras No Mientras no Mami chicas Si Cuando estoy llorando Me voy a salir Para acá Para afuera No No He No 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 Ya va a cortar, miren Ya va a cortar la uva Amor, con cuidado, imagínate que se te va a voltear el bote ¿Qué? ¡Oh, qué bueno! Por fin Terminaste Este ando viendo aquí Donde está mi caja De decoración de navidad Creo que esa es la que está allá abajo Porque acá arriba están unas esferas Miren como pueden ver son plateadas con dorado Y pues esas ya no No van este año Ya para otro año será Pero yo creo que mi decoración está ahí Ahorita la voy a sacar Estas son las que compramos ¿no? Sí, fue el año pasado Pero pues ahora va a ser nomás blanco Con rojo ¿Blanco? ¿Ahí está? No, ese es plateado Este, ahorita me sacas la caja esa Antes de que metas eso Pues ya no metí Pero para ver Y así saber que es lo que me hace falta Y ya Comprar lo que voy a comprar Y ya terminar De comprar la decoración para el arbolito Aquí estaba Abajo Y para comprar el nacimiento ¿Qué está? Ajá Ahí ya de decir Porque le puse con letras De navidad Sí Sí es, ¿ves? Ahí está el mantel El blanco, ¿ah? Ajá Ok Sí es, miren Le puse una navidad Esta cosa ya se está desarmando Debo de ponerle bien la de esa Se la voy a poner A ver, vamos a ver qué hay por aquí Miren Ay, ahí está la falda Que se le pone al pinito Es beisecita Pero Se mira como blanca No, es beige Beisosa No, pero esto va para abajo Sí pues Pero se mira blanca Es blanca ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto? 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 Five dollars No Se mira como blanquita Pero es media beisesosa Está muy bonita Acuérdate que me di la apuesta De las botas Miren Aquí está mi estrella Ay, mi estrella Que brilla Se conecta la luz Aquí está Miren por acá Tengo esta otra decoración Que es plateada Pero las que yo compré Que se ponen arriba del pinito También son plateadas Así que yo creo Que le voy a estar metiendo Un poco de plateado también O no sé A ver qué al final Yo creo que sí Yo creo que no Miren Esas son las luces Que yo le pongo El arbolito de navidad Estas me encantan Espero que aprendan todavía Y por acá tengo botas Mira Mis flores Y son blancas amor Mira Ah, pues también se las voy a poner Ajá Miren Están bien bonitos Ajá Ahí voy Así que pues chicas Aquí tengo toda mi decoración Miren Tengo todo bien Cuidadito Por acá tengo otra falda En tono rojo Y tengo más bolitas En tono blanco Así que pues Voy a dejarlo Mientritas así Porque no quiero sacar nada Y hasta que vaya A decorar mi arbolito Así que mientras lo voy a guardar Así lo voy a dejar Mientritas Porque no sabemos Si voy a mocir al rato Chicas Por el arbolito Maybe sí Maybe no Pero así lo voy a dejar Mientritas Hasta que no esté el arbolito Para sacar la decoración Y empezar a decorar mi árbol Mis chicos Pues miren Ya quedó por acá Bien limpiecito Ya se ve diferente ¿Verdad? Ya quedó todo 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 limpiecito Miren Les voy a mostrar Lo que la princesa hizo Que Chava se enojó tanto Miren Es un cable Y es el cable Del teléfono Del teléfono De la casa Ustedes pueden creer Lo rompió Con los dientes Lo masticó muy bien Y lo rompió Miren Aquí Iba el cable Ay no Les digo que La princesa Es una diablilla Una diablilla De veras Pues ya miren Quedó todo limpiecito Por acá Chava limpio Muy bien Alrededor de la alberca Soplo muy bien Por acá Por acá también Estuvo Limpiando Bueno pues ahí Dejo un poquito De 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 basura Yo creo que No sé No sé por qué La dejó ahí Ay este hombre Yo pensé que La iba a sacar Por la puerta Pensé que había dejado Limpiacito Pero bueno También limpio un poquito La alberca Por la parte de arriba Dijo que ya estaba Muy cansada Para darle Bacchion Por la parte de abajo Pero bueno Pues así quedó Chicas Y mis chicos Quedó Súper limpiecito Ya Miren Me voy a poner De este lado Para que vean Cómo se ve Miren Ya se ve Bien 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 Bonito Para aquel lado Pues ya no está Nada De lo que estaba Ahí De la uva Estos fiorros Que están acá Los va a quitar Chava Así que pues ya Ya quedó limpio Ahorita ya se fue A meter a bañar Porque ya vamos A ir por Damaris Así que pues Ya se va a quitar La mugre Se va a poner guapo El muchacho A Mateito También lo estoy bañando Y ahorita ya Se quedó dormidito Yo ya más tarde Me baño A mí me gusta bañarme Siempre en la noche Mis chicos Me gusta bañarme Siempre en la noche Para dormir a gusto En el día Casi no me gusta bañarme Porque ando haciendo Cosas para ahí Para acá Y no Como que no No, no me gusta No sé Creo que ya Estoy acostumbrada De bañarme En las noches Yo ya me baño Dice que ella Dice que ella también Ya quiere Su arbolito De navidad Así que pues Yo creo que Lo vamos a ir a buscar Mis chicos A ver si lo encontramos Acá En la parte Donde vamos a comprar Las cosas En la Jondipo Ahí pusieron Una área Que están poniendo Muchos arbolitos Y yo creo que ahí Vamos a ir a ver A ver si hay Ojalá que sí Ya lo traigamos Para decorarlo Porque también ya Queremos sentir la navidad Aquí dentro de la casa Así que pues Nada Vamos a esperar A este hombre Que salga de bañar Que se ponga Chulo y guapo Aunque chulo y guapo Ya está Pero vamos a esperar Lo que salga Para que se ponga Bien chulo Y irnos Antes de que se ponga Más frío ¿Cierto? Son los cuatro Y pues tenemos Que aprovechar Este día Que está así de bonito Mis chicos Porque el día de mañana Creo que va a estar Lloviendo Y el día que sigue También va a estar Lloviendo Hoy es el día Perfecto para comprar Nuestro arbolito Y ojalá pues Que sí Que sí lo compremos ¿Verdad? Y si lo compramos Pues yo creo que Lo vamos a estar Pues decorando Yo creo también Hoy Si no es muy tarde Y si no Yo creo que ya sería El día de mañana Pero Hoy Hoy queremos comprarlo Así que pues A ver qué pasa ahorita Un ratito más Vamos a ver Si lo compramos hoy O si no ya mañana Y bueno mis chicas Pues el hombre ya salió Ya salió de bañar Y fue por Damaris Dijo que tenía hambre Y pues me puse a cocinar Algo así rapidísimo Para comer Así que pues Estoy haciendo Nada más Unas salchichitas Con Salsita Y le voy a poner Un poquito de huevo Para que Rinda un poquito más Así que ya pues Nada Vamos a comer Y ya después Pues yo creo que Así vamos a ir A comprar el arbolito Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver A ver si lo agarramos Hoy Ok Un cinturón Sí Ya me voy a poner El cinto Chicas Mis chicos Pues ya nos vamos Vamos a ir a buscar El árbol Que bueno Pensé que no íbamos a ir Porque a veces Chava Dice una cosa Y después dice otra Pero vamos a ir a buscarlo Este Como le dije a Chava Es que mañana Si vamos a buscarlo Mañana va a estar lloviendo Y dijo pues vámonos A lanzarnos ahorita A ver si encontramos Y pues vamos a ir a buscar A ver si encontramos Este También lo que me estaba diciendo Chava Que Que pues no sabemos Si vayamos a poner El nacimiento De Dios Jesús No sabemos Este Porque no sabemos Donde encontrarlo Chicas No sé dónde Lo puedan vender Yo creo que había visto En un videíto Que Una muchacha publicó Que En Hobby Lobby Creo que Estaban Más no sé No sé si sea No sé si No sé si hay Todavía ahí Vamos a ir a checar A ver si Vemos aunque sea Uno chiquito Porque No queremos poner ¿Estás bien? No queremos así Poner una cosa Muy grande Solamente chiquito Ahí a un ladito Del árbolito A ver qué A ver si lo hacemos Vamos a ir a buscarlo Ojalá y lo encontremos ¿Verdad que sepa? Ya Claro Si Este Es que ya casi Pues ya Falta poquito Para la navidad Y nosotros ya estamos A A La pura desidia De no tener dinero No habíamos hecho eso Si pues mi chica Ustedes me habían comentado En los comentarios Ya queremos ver Tus Tus Decoraciones De navidad Cuando vas a decorar Pero es que Por esa desidia Por esa desidia Por eso Pero Pues miren Les voy a decir algo Diosito ya nos socorrió Con la casa ¿Verdad? Ya Ya para el año que entra Primeramente Mi diosito Mi virgencito de Guadalupe Ya vamos a estar Mucho mejor Y Ya Ahora si yo les voy a mostrar Así videitos De mi decoración De navidad Mi decoración De otoño Y así Ahorita como quiera Pues estamos un poquito Apretados Chicas Por eso es que no No vamos a estar Comprando mucha decoración Como Para poner la gran cosa En mi casa No Porque pues acabamos De agarrar la casa Y estamos un poquito Gastados Así que pues Yo creo que ya Para el próximo año Si Dios nos da vida Vamos a Hacer Esto Con mi casa Vamos a decorar Vamos a ponerle Muchas cosas Chicos Porque también Como ustedes ya lo han visto Pues mi casa todavía No tiene muebles Por Por la misma situación Pero Como dice Ya el dicho Dios aprieta Pero no va a guardar Papi Sí Así que pues Vamos a ver Qué pasa en este año Que entra Y por eso Y por eso Les digo Esos motivos La decisión De no tener Manning Bueno pues Vamos a ver Si encontramos El arbolito Por lo pronto Y este nacimiento De De mi niñito Jesús Llegamos Llegamos Chicos Miren Vamos a ver A ver si encontramos Uno Que nos guste A los tres Vámonos ¿Vienes Mateo? Santa Claus Santa Claus Un abrazo Si una foto A ver Se tomaron una foto Mis amores bellos Mis amores bellos Con Santa Kitty 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 No Es friendly A ver No No mi amor Ay déjalo Tiene frío Por acá Mi peluchito Ay no Lo traigo No Está hermoso No mi amor Déjalo ahí Miren Oh miren Mi amor Aquí está Para que se tomen fotos Con Santa Como estilo México Así como hacen Los altares Allá Las decoraciones Pues Para tomarse Uno fotos Miren los árboles Aquí Lo hicieron bien grande Si Está grande Es que era un gato Así igualito Como este No No Oh mira Aquí es donde los arreglan Allí Allí es donde los pintan Podemos coger uno Y lo pintan ahí ¿Verdad? Yo creo que sí Ok Entonces podemos elegir cualquier árbol Y ustedes Pueden el arreglo Sí Sí Voy a el arreglo Ok Gracias Así que Va a ser Tres días ¿Tres días? Bueno Nunca se sabe La lluvia No se mueve No se mueve En el arreglo No se mueve No se mueve Ok Y la mojura En el grado Te hace mucho Se mueve Entonces Sería ¿Es una lluvia? 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 Que sea flaquito No, como flaquito ¿Ah? ¡Pamén! Mira Yo quería uno así Y yo lo podía Alcanzar Para ponerle La estrella Pero está muy chiquito Ese No, pero Mi cuatro Ay, qué dan malos A ver Vamos a buscar De un arbolito Delgadito Alto Como que están Por los gordos Aquí, ¿no? Pero los gordos Puros anchos Así de anchototes Abarcan mucho lugar, amor Está bonito ¿Cuál este? Sí, pero es de los otros Que no echan basura Ajá ¿Cuánto cuesta? 125 Oh my God Los que echan basura Están más baratos Ah, pues casi todos Están aquí Sí, ¿verdad? ¿Vamos para aquel lado? Por el otro lado Vamos a ir por el otro lado A mirar Ah, chicas Les tengo una mala noticia Que nos acaban de dar ahorita Ahorita les platico Cuando estemos en el carro Vamos a ver por aquel lado A ver si hay ¿Por aquel lado? Ok Pero sí, ya están pedidos ¿No? Ya están pedidos Yo creo Mira, y el azul Oh my God Miren, un azul Está bien bonito Ya se secaron Ya todos están pedidos Ya todos están pedidos Ni modos Miren además cuánta nieve le ponen Yo quiero una así Yo quiero una así ¿Está bonito? Sí, después ya terminamos ¿Ya? ¿Cómo quieran? ¿Sí? Pues de una vez ¿Ya? ¿Ya lo agarramos? Ok Mis chicas Miren Nos vamos a llevar este En verde Yo lo quería en blanco Pero Ay chicas Se tarda muchísimo Para que me lo hagan en blanco Que le pongan pues La nievecita blanca Dicen que se tarda en tres días Ahorita les platico Allá en el carro Pero pues este Nos vamos a llevar Voy a ver si compro el spray Para Ponerle yo Como nieve Miren me gustó Porque no está muy ancho No está muy flaquito Y está bien del tamaño Así que pues este Nos vamos a llevar Y me gusta natural No me gusta artificial Bueno sí me gusta artificial Pero me gusta más el natural Porque me gusta el olor a pino Que huele rico Así que pues Chava ya fue a hablar al señor Y este es el que nos vamos a llevar Fue el que ganó Porque hay muchos Muchísimos Pero nos gustó este Y chicos Este bueno Miren ya estoy aquí En la camioneta Y chicas Y chicas Y chicas Y chicas La hobby lobby Sí vamos a ver si hay El nacimiento De mi niñito Pues que no fuimos otra vez Sí pero si nos buscamos Nos buscamos decoración Ahora hay que irnos Directamente a buscar eso O hay que preguntar Este les decía Mis chicos Que queríamos el arbolito blanco Mis chicas Se me terminó la pila Ya le puse otra Este no Les decía Que yo quería Mi pino blanquito Pero no hay blancos hechos Y si quería uno Dijeron que se tomaría Como tres días Para que me lo hicieran Y pues no 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 se puede chicas Porque Lo que pasa es que Está lloviendo Y tienen back odors Tienen una lista Larga Tienen una fila larga De pinos Que van a pintar Y yo Si no está lloviendo No se seca rápido Ajá Yo sería como la última Y como está cayendo mucha agua No se van a sacar pronto Entonces Se va a tardar mucho tiempo Ajá Se va a tomar mucho tiempo Y no No vamos a Alcanzar Pues a decorarlo Y nosotros Ya lo queremos tener listo Para cuando sea el día de la virgen Para cuando sea el día de la virgen Pues ya tener Nosotros Nuestro pinito de navidad ¿Verdad? Pues Ni modo Nos traquemos el verde Pero ya estamos aquí En Hobby Lobby Se me quedan viendo Ajá ¿A dónde vamos a ir? Vamos para allá Para allá Vamos a buscar el Para allá Creo que Allá por donde está Toda la decoración Mira Allá Allá Esa canción No dice nada No dice nada De nada Este mira Aquí están los soldaditos Miren chicas Los soldados Esos me encantan Miren Miren qué bonito está ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona Encontramos parece? Pero no creo que este sea el precio? Ajá ¿En serio? Ajá Oh my god No importa Disculpen este año No vamos a tener No vamos a tener nacimiento Miren Están bien bonitos ¿De verdad es este precio? Sí, sí Es que están bien grandes Amor Hay que buscar Algo más chico By Robin Ahí está el bebé El caballo Está todo Sí, está todo pues Los animalitos Y todo Todo Tú bájate Allí no vas tú Te taparon Target Llegamos Al Target Mis chicos bellos Pues ya estamos acá Adentro de Target Y vamos a buscar El nacimiento del niño Jesús Mira mi amor Por aquí Vamos a ver por aquí Oh, hay que dar la vuelta Hay muchas botas Miren esto ¿Qué es? Oh, espera que se cuelgue Es que les diga en español ¿Sí? Ok Mira mi amor Aquí había un árbol blanco Sí, 500 dólares Lo voy a comprar No manches Se pasan con el precio 350 dólares Miren chicas lo que cuesta Sí, es de mentiritas Pero está bien grandotira Pero está bien hermoso Divino Pero lo voy a poner todos los años ¿Dónde? Lo voy a poner todos los años Todos los años Lo voy a poner El mismo El mismo Si me costara eso Que fuera artificial No, nomás cambiando la decoración Pero ya que tengamos una casa Así de alta Porque la de nosotros Está bien chaparrita Nada que ver Pero esto Esto ya tiene una lucecita Entonces está chido Está chido Está bonito Porque así ya no gastas Me encantó Sí, está bien Ajá Ya que tengamos una casa más alta Pues vamos a ver A ver si encontramos por aquí Mira Aquí está el duende Un duende que anda ahí para Sí, ponlo en el Ajá ¿Sabe la historia de los duendecidos? Se lo ponemos a la mares Yo no me sé la historia Pero si tú te la sabes Me la cuentas Un duendecido Se mueven en la noche Se mueve Se mueven a diferentes lugares Miren aquí hay luces Yo quiero comprar luces Para poner alrededor de mi casa Eso creo que sí Vayamos a comprar No sé Debo de checar Si tengo luces Para alrededor de mi casa Quiero poner Miren Los encontramos Pero así de esta forma Yo creo que nos vamos a llevar una Así Ay mi chica Ya vamos para la casa Miren Les quiero mostrar esta casa Qué hermosa La decoraron Miren nada más Cuánta luz Dios de mi vida Qué bonita se mira Sí hay que ayudarles A que paguen La luz La luz El bill de la luz Sí Hay que traerles una donación Porque así le va a llegar El recibo de caro ¿Verdad? No Pues sí Sí llega verdad Para qué decir que no Si sí llega un poquito caro Y luego más en este mes de diciembre Es cuando más se luce la luz Mi chicos Pues ya estamos por acá en la casa Y miren Aquí está lo que compramos Ahorita se los voy a mostrar Así bien rapidísimo Y por acá está El arbolito que compramos Miren Y no encontré el spray Para pintarlo Para echarle un poquito de nieve No lo encontré Yo creo que así lo vamos a dejar ya Pues ahora va a ser verde Ya no va a ser blanquito Y por acá Damares También agarró un arbolito Bien chiquito Que ella quería uno Para su cuarto Y ya lo está decorando Ella Este árbol yo creo Que lo vamos a decorar Al día de mañana Porque hoy ya es un poco tarde Y ya no alcanzamos Pero Damares está decorando Su arbolito Ahorita les voy a mostrar Para que vean Su arbolito que ella agarró Ah y también ahorita Echa va a poner las lucecitas Que compramos Que son estas Miren Estas Estas las va a estar poniendo ahorita A ver Cómo se miran allá afuera Y les voy a mostrar El arbolito Damares Miren Agarró ese arbolito Y Agarró la La duenda La duenda El duendecito Pero en mujer Ella lo quería Así que pues Se lo agarramos Y por acá está Miren Ella está decorando Su arbolito Vamos a ver Cómo le queda Más le voy a poner Esferitas Rojas Y Vamos a ver Si yo tengo Alguna decoración chiquita Para que ella le ponga Ahí Quiero una estrella Una estrellita Vamos a buscarla Ok Ya después les mostramos Cómo es que le queda Damares El arbolito Más le voy a poner Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.